Jueves 7 de la tarde, estamos acá en el barrio de Villa Orquiza, detrás mío, la casa de Natacha High. Acaban de entrar 10 policías con una orden de allanamiento, donde van a agarrar tablas, notebook, pendrides, en esta causa de extorsión que le inició la familia La Torre. Así que en minutos vamos a hablar con los efectivos y también a hablar con Natacha para ver qué nos dice de todo lo sucedido. ¡Vamos a la televisión, venga para acá! ¡Todas acá! ¡Todas acá! ¿Qué pasó Natacha? ¡Vamos a pasar Natacha! ¡Todas acá! ¿Qué pasa? ¡Todas acá! ¡Todas acá! ¡Todas acá! ¡No puedes poder vivir! ¡No puedes poder vivir! ¿Qué pasa Natacha? ¡Estos no estamos en democracia! ¡Pulicia, llamá a mi abogado! ¡No me podés tocar! ¡Están ustedes los hijos de testigos! ¡No me podés tocar Natacha! ¡Uy! ¡Salís acá! ¡Salís acá! ¡Salís acá! ¡Salís adelante! ¡Por favor, cámaras! ¡Llámen a todos los que tengan que llamar! ¡Llámen a la policía! ¡Llámen a mi casa con mis hijos! ¡Llámen a la policía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me podés tocar! ¡Pase! ¡Pase! ¡No me podés tocar! ¿Qué pasó? 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 ¡Ulice, por qué no toques Natacha? ¿Qué pasa Natacha? ¡Me están robando las cosas! ¡Está la historia de mi hijo! ¡Que se me pasó todo el papá con mis hijos! ¡Me van a ir acá! ¡Y lo que me están haciendo ustedes la torre! ¡Me la van a apagar! ¡Y la van a apagar! ¡Está ahí acá! ¡No me tocas! ¡No me tocas! ¡Me hallé la vuelta a toda la casa! ¡Me están sacando todo! ¡Me están sacando cosas que no tienen que soltar! ¡Está mi hijo! ¡Mi hijo de arriba apuntando todo! ¡Está llevando la historia de mi hijo, de mi papá que se murió en los videos! ¡Y todo esto lo van a apagar! ¿Pero qué pasó Natacha contando? ¡Está la matufia de burlando y toda esa mala de mía! ¡Los las torres no la van a apagar! ¡Esto se los devuelvo! ¡A mí de acá 10 cuadras! ¡Prepárense! ¿Qué vas a hacer? ¡Nadie! ¡Ninguno de ustedes! ¡Me están secuestrando las cosas hasta ahí! ¡A la juzgada! ¡Haga lo que quiero! ¡Yo tengo nada que ocultar! Y si hay algo que soy muy bicha, muy bicha, acá no tengo nada ¡Prepárense para ver extorsión! ¡Me acusa de extorsión! ¡Prepárense para ver todo gratis! ¡Cómo le rompen entujes a la torre de dos chilenos y muchas cosas más! ¡Prepárense! ¿Qué te sacaron de tu casa? ¿Una computadora? ¡No, no! Tienen todo ahí para secuestarme Computadores, celulares, me dieron vuelta toda la casa ¡Pero entran con la orden de sanamiento! ¡Mi hijo está llorando y eso no se me podía perdonar! ¿Cómo está tu hijo? Llorando, desesperado y encima de mis páginas Lo único que tengo acá, porque es lo que estoy de bóluda Es la historia del papá que se murió cuando tenía 5 años Y si a mí le pasa algo a eso No saben dónde se metieron No saben dónde se metieron No es una manera ¿Hay fotos del papá? ¿Hay fotos del papá? ¿O usted vio como que se roba la puerta? ¡Soy la policía! ¡Pero venía en la calle! ¿Por qué no te dejan salir? ¿Por qué no te dejan salir? ¿Pero por qué? ¿Qué me dejan salir? Me agarran, miren, estoy toda golpeada Me agarran los policías ¿Eso es que hizo la policía? ¿Pero por qué no puede salir? ¿Que está secuestrada en tu casa? ¿No me dejan salir? Acá los tienen Acá los tienen Filmen todos Acá los tienen Y aquí todos los pobres tienen Mirá cómo se condenan Ahí los tienen Acá, mirá, mirá Miren cómo me están secuestrando las cosas Quiero cómo se ran ¿Cuántas personas hay? A mis hijos arriba A mis hijos arriba llorando ¿Cuántas personas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Bueno, según dicen Una de las peores cosas Los que pasaron por un allanamiento Que te puede pasar Es justamente, ¿no? Que entren a tu casa A veces, gracias a esos allanamientos Se han sabido cosas Y se han descubierto cosas muy importantes Pero, bueno, esto es un tema muy privado Pero, bueno, una mujer totalmente desbordada Con diez oficiales dentro de su casa Nos está acompañando el doctor Marcelo Biondi Bienvenido, Marcelo Y Pablo Costa Ustedes ya lo conocen Nuestro cronista Primero vamos a comenzar Esta es la primer parte del allanamiento Ahora tenemos la segunda parte Explicanos un poco Cómo es el tema del allanamiento Siempre es tan abrupto Tan agresivo Bueno, el allanamiento es una medida justamente de coerción Que el objetivo, ¿cuál es? Es que hayan la causa acreditado Que presuntamente puede haber en ese lugar O responsables de la comisión de un delito Cuando se ordena también detención O elementos, documentos O objetos que sirvan para acreditar pruebas Dentro del expediente Debe haber una motivación del juez No es que el juez caprichosamente Puede ordenar un allanamiento Y se realiza con requisa Con registro del lugar Si también es ordenado Tiene que estar individualizado el domicilio correctamente La franja horaria El tema es que, bueno Hay muchas veces que el allanamiento se ordena Y quizás después es declarado nulo Porque no están esos recaudos legales Yo creo que en este caso Estimo que el juez debe tener los elementos mínimos Dentro de lo que requiere la configuración De este hecho que se esté investigando delictivo Que son una intimidación Para provocar una disposición patrimonial Que afecta a esa libertad Y al patrimonio de la persona Que presuntamente se considera víctima Después no me caben dudas Que teniendo en cuenta los actores Que hay en esta causa Eso también habrá ayudado A que la justicia Haya tenido bastante celeridad Porque acá no estamos hablando del caso De un tipo que denuncia una extorsión Porque tienen privado de su libertad Y golpeándolo al familiar Y están pidiéndole que lleve dinero Para liberarlo, por ejemplo Pero esto Antes de pasarlo a los chicos Esto es un pedido de la otra parte ¿No? O sea que le hace al juez O es una decisión totalmente del juez Puede estar pedido por la otra parte Pero no es necesario que esté pedido O sea, lo que tiene que haber Es si elementos de prueba en la causa Para que el juez motive ese allanamiento Es decir, lo justifique Tiene que haber declaraciones Ratificaciones No solo de quienes se consideran víctimas Sino también algún otro elemento Que dé a entender justamente al juez Que puede obtener de ese lugar Objetos, por ejemplo En este caso no había orden de detención Ni nada por el estilo Porque no tenía sentido Porque la persona imputada Tiene domicilio fijo No entorpece el proceso Pero que hay objetos, por ejemplo Que son materia de prueba Dentro de lo que se denunció Y tiene que haber medidas previas Yo creo que el juez habrá tomado estos recaudos Si no lo tomó Este allanamiento debería ser nulo Y si los tomó El allanamiento hay que ver Qué resultado dio Que seguramente acá Lo que se estaría buscando Es algún objeto Dentro de la denuncia que se hizo Seguramente es material fílmico O alguna cuestión de ese tipo ¿Tito? Sí, doctor le quiero hacer una pregunta Porque, a ver Me parece que esto Inconscientemente quizás Lo provocó la propia Natacha ¿Por qué le digo? Porque ella venía tuiteando No saben lo que tengo Si usted fuera Digamos, el abogado De la otra parte ¿Ordenaría este allanamiento? Porque ella ya venía avisando Que había otra cosa Por ahí la familia Se sintió asustada La familia de la torre Y mandó eso Usted como abogado Supongamos que fuera De la familia de la torre ¿Ordena un allanamiento Para que no sigan diciendo Tengo algo más para mostrar? Claro, lo que pasa Que esto del allanamiento Lo ordena el juez O sea, no lo ordena Ni el fiscal Ni el abogado El abogado lo puede pedir Lo puede pedir Puede pedir dentro de medidas De... Puede pedir lo que quiera El tema es que Si están los recaudos Que justifican justamente Lo que marca Por imperio constitucional Porque el artículo 18 De la constitución Lo que protege justamente Es el domicilio Todo domicilio es inviolable Y son las leyes especiales En este caso El código procesal penal Determinados recaudos Que hacen que el juez Motive y ordene Justamente que se pueda Vulnerar ese derecho A la inviolabilidad Que uno tiene en el domicilio Y que se pueda allanar Acá en este caso Evidentemente Se fue capaz rápido Porque yo creo que Estos tuits Que vos mencionás No configuran El delito de extorsión Ni mínimamente Debe haber más elementos De la esfera privada Que uno no conoce Que han sido presentados Seguramente por los denunciantes Donde el juez Lo hace tener Elementos provisorios Como para avanzar En esta investigación Por este delito Y por eso Ordena el allanamiento Si no tiene La justificación legal Que corresponde Bueno Se verá más adelante Porque va a ser nulo Seguramente La medida Y si no Va a ser válida Como hasta ahora Vamos a ver La segunda parte Del allanamiento No hubo extorsión No hubo extorsión No Ellos están acusando Bueno Yo estoy dejando Que se los lleven Lo que no voy a permitir Que se metan más Con cosas mías Y que se vayan de acá ¿No te podés tomar un café Con Diego Y solucionar todo? ¿Cómo? ¿Qué me importa? Ese tema Lo voy a hundir Como lo voy a hundir A todos Ahora con esto Los hundo ¿Y qué tenés que decir? Que tengo que decir Que tengo que mostrar De él De burlando Del otro Y de toda la gente Ese es el miedo ¿Por qué me mandan esto? ¿Por qué me mandan esto? ¿No eran que estaban tranquilos? ¿Por qué me mandan esto? Porque me mandan A secuestrar las cosas Porque tienen miedo De que yo De las cosas que yo tengo Déjenme hablar a mí Déjenme hablar Tienen miedo De las cosas que yo tenga De ellos Pero yo soy muy inteligente Acá No las tengo Pero sí La libertad la tengo A mí no me pueden venir A trabajar y agarrar Y a golpear Policías Como me lo acaban de hacer Para que no les abra el producto ¿Aquí te les pidió Una tacha Con prometedores? ¿Qué tenés para motivar? Ellos sabrán Por algo me mandaron a esto ¿Pero tú estás saliendo De la extorsión? Te van a tener que Desmontar la extorsión Ellos sabrán Van a tener que Desmontar la extorsión Yo no voy a parar Hasta el final Te vas a romper el pie Te vas a romper el pie Te vas a romper el pie No, 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 no No me dejan salir Bueno, ¿quién se lleva? ¿Con computadoras? ¿Vieron el video con el transmitidor? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se lleva? Bueno, miren Hay evidencia de algo ¿Puede decir algo? ¿Puede decir algo? ¿Puede decir algo? Llevándose todo en palabra ¿Qué le puede decir? ¿Puede decir algo? ¿Puede decir algo típico? ¿Puede decir algo típico? Sí, sí 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 Cerraba, cerraba Cerraba, cerraba Cerraba Vamos, vamos Bueno, algo totalmente desagradable que a veces, no sé si estoy cometiendo un error en decirlo o no, pero a veces lugares donde deberían hacerse estos allanamientos no se hacen y tan rápido. Y en este lugar donde, bueno, también hay injurias, hay cosas muy fuertes que están lastimando mucho a una familia. Pero me parece que es demasiado. Pero bueno, el juez tendrá sus razones. Coincido con vos que hay cosas más urgentes y esto que es algo más frívolo. Doctor, le quiero hacer una pregunta con respecto a lo que usted dijo. Con respecto al allanamiento, que tal vez a veces se hace ordenado, se investiga un poco los horarios. Acá no se investigó nada, porque podrían haber hecho el mismo allanamiento sin la presencia del chico. Si hacen una mínima de averiguación, saben que el chico va a tal hora, tal hora al colegio y podrían haber ido ahí. Claro, lo que pasa es que sí o sí debe haber una investigación previa que haya elementos para poder el juez motivar ese allanamiento. Si no lo hay, va a ser indefectiblemente nulo y hay que ver por qué el juez habría actuado con esta arbitrariedad. La habilitación debe tener habilitación horaria, porque si no, no se puede hacer en el horario que se hizo por la noche. Y bueno, la mayoría de los allanamientos, que hay o no menores en los domicilios, eso es algo que depende de cada grupo, pero no tiene que ver. Digamos, se ordenó el allanamiento, se habilitó la franja horaria. Si están los motivos que realmente no tiene problemas de motivación, ese allanamiento se realiza, y la mayoría de los casos hay chicos, chicas, y se hacen. Acá lo que llama la atención es que se haya procedido, como decía Susana recién, de una forma rápida, en una causa capaz que tiene que ver con cuestiones que, salvo que haya temas más profundos que no se hayan informado y que figuren en esta causa, en lo que tiene que ver con el delito que se investiga de extorsión, es decir, pedido constante de dinero, por ejemplo, si no mañana publico los videos donde estás vos comprometido en alguna situación, y que eso sea serio realmente y permanente, me parece que sí, es bastante apresurada la justicia en este caso. ¿Qué decía...? No, solamente agregarle que no hicieron el horario. Ah, porque Natacha dijo que habían entrado cuando el chico volvía del colegio. Eso era. Claro. Yo estaba hablando. Doctor. Bueno, entonces fue como corresponde, me pareció a mí que era nocturno por las luces y por lo que se ve. Sí, después empezó tarde y bueno, vivimos cómo se convirtió en noche. Doctor, en este caso, obviamente, seguramente no fueron a buscar droga, no fueron a buscar armas, no fueron a buscar dinero, fueron a buscar material fílmico. Ahora bien, el material fílmico puede estar en una computadora, en una tablet o en un celular. Tienen que allanar todo lo de toda la familia porque ahí se estaban llevando material que era del hijo, de un menor. O sea, se llevan la tablet o el celular de un menor que poco tiene que ver, digo, creo, con la denuncia de extorsión hacia la madre. Claro, bueno, el objetivo de cualquier allanamiento es justamente recolectar objetos para producir prueba dentro del hecho delictivo que se esté investigando. Y si la orden realmente habilita a requisar y secuestrar todo material informático, de computación, se van a llevar todas las computadoras que hayan en la casa. Si nada más está autorizando que se individualice la computadora de Natacha, por ejemplo, o su tablet y se incaute eso, tendría que ser solo eso. Si la orden es por todo, se van a llevar todo lo que encuentren, no que tenga que ver con eso. Breve. Sí, digo, ¿hasta qué punto es buscar material y hasta qué punto es amedrentar lo que están haciendo? Porque sabemos que el material hoy está en las nubes, no está en las computadoras. Claro, claro. Bueno, eso puede ser las dos cosas, ¿no? Por un lado, a ver si se para un poco esto, que en realidad es una cuestión íntima, que yo me parece que, esto es una opinión personal, ¿no? Pero hay que estar a veces en el lugar. Desde el punto de vista de la Torre y su familia, si lo manejaba de otra forma públicamente, capaz le hubiese bajado los decibeles y a nadie le hubiese interesado. Y si decían, mira, qué sé yo, esto es una pavada fuera de la profesión mía, es de todo, ¿no? Pero si hubiesen dicho, somos una pareja abierta, cada uno de vez en cuando tiene una relación hacia su vida, que a todos nos puede parecer espantoso, pero hubiese... Se activa todo. Y después, adentro de tu casa, matate, no sé, separate o seguí junto, pero hubiese desactivado públicamente esto, que al negarlo, hicieron que Natacha diga, no, yo no soy ninguna mentirosa y suba más cosas. Bueno, vamos a poner la nota de Ulises Jaito. Ustedes ya lo habrán visto acá, ha venido muchas veces, con muy buena onda. Nosotros tratamos de ser imparciales, es un problema muy feo, pero no deja de ser un problema personal e íntimo de una pareja y de una mujer. No es un tema de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!